Como dice su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, todo aquel que pide recibe. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando, cualquier necesidad, Él te responderá, orando. Meditad en el Señor, las penas y el dolor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. También te pido en mi oración, bendice tu siervo marco, bendice su trabajo, bendice su salida. Aleluya, gloria a Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Él te responderá, orando. Meditad en el Señor, las penas y el dolor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Hermanos y hermanas, sigue orando con el Señor, Él te responderá, amén. 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 Amén.